... Es un trabajo que hice a partir de mi cobertura periodística del gobierno Desde un año antes en realidad de que el kirchnerismo llegue en el 2013 a la Casa Rosada Así que es la historia de estos 10 años en materia política, económica, social, cultural Yo empecé a cubrir a Kirchner desde Clarín justamente Entonces al principio Clarín tenía una postura de apoyo al gobierno oficialista Después se produce la ruptura, la crisis Y empieza un enfrentamiento muy grande que dura hasta estos días Y que me parece que es una pelea que dio este gobierno Que todos los gobiernos quisieron dar, estuvieron tentados de dar Pero no se animaron a ir a fondo, por ejemplo con la ley de medios Muchas veces se propuso desde el 83 acá la renovación Y siempre quedaba dormida porque nadie se animaba Yo mismo sinceramente creía que este congreso no nos iba a animar a votar una ley de medios Sin embargo eso me sorprendió que se pudiera votar Y bueno, esta pelea, los monopolios mediáticos influyen no solo en la Argentina En todo el mundo, Obama sufre a la Fox, Dilma Rousseff sufre a Cadena o Globo Y así ocurre en casi todos los países Y también en la Argentina Cuando no se contentan con ser solamente empresas periodísticas Sino que son consorcios económicos, comerciales Que tienen una de las patas en el periodismo Pero que usan el periodismo como un instrumento para defender esos intereses nada más